El Economista Televisión A partir de este viernes, los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro podrán adquirir la nueva tarjeta que tendrá una doble funcionalidad, pues además de que les permitirá ingresar a la red, podrán realizar compras en establecimientos, pago de servicios y operaciones bancarias en línea o cajeros automáticos. A través de la aplicación Broxel, se podrán realizar estas tareas cuya herramienta tecnológica traerá beneficios económicos como sucede con los pequeños negocios como papelerías o misceláneas, donde ya se recibe pago con tarjeta y sus ventas crecen hasta 30%. El gobierno de la Ciudad de México ha innovado con herramientas digitales en dispositivos móviles como la App 911, Alerta C5CDMX, Mi Policía, Vive Segura, entre otras. Tras el anuncio de este nuevo plástico, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que la innovación de pago con tarjeta en el metro coloca la capital del país a la altura de ciudades como Londres y Singapur e incluso supera a Nueva York. Notimex El Economista Televisión Gracias por ver el video.